Muy buenas Hata, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, perdonad, perdonad que empiece así. Bueno, os explico. Bueno, estaba grabando el vídeo y se ha puesto el vecino con las obras y me ha tocado cortar el vídeo, ¿vale? Y salir del juego. Bueno, os explico un poquito, ¿vale? Estoy haciendo una carga pesada Son 77.000 de beneficios y lo hago bien. Creo que son 40 toneladas de remolque remolque largo, no es un remolque especial, algún día hablaré del tema del DLC Heavy Cargo no entregas especiales, sino Heavy Cargo Tengo que hablar un día del tema de las cargas especiales que tiene tela, ¿vale? Pues bueno, estaba grabándolo desde aquí, desde la Rochelle hasta Ancona, 77.000 como os digo y bueno, más o menos cuando estaba por aquí he tenido que parar de grabar porque es que me estaba a punto de reventar la cabeza porque estaba el vecino haciendo la reforma en la galería y estaba picando la pared y me estaba poniendo demasiado nervioso bueno, he parado, he dejado que acabara he arrancado otra vez el juego y bueno, pues eso, vale, dicho lo cual no es la primera vez que vais a ver lo que voy a hacer ahora y es que con este DLC con este remolque no podemos descansar donde queramos no, vais a flipar tengo que desenganchar el remolque y descansar si no, no te dejan descansar porque el remolque es muy largo bueno, os enseño la carga, ¿vale? a ver si los sabores no me impiden bueno, pues es esta la carga, ¿vale? perdonad que no os la enseñe bien pero bueno, esa es la carga y... ¿de qué vengo a hablaros hoy? y os preguntaréis de la reforma otra vez capa chao con la reforma capa chao capa chao capa chao con la reforma capa chao que carpintero me da largas me tenía que poner tres puertas y hacerme los... los muebles del dormitorio de arriba pues bueno, vamos a empezar por el principio ¿vale? es un... es un carpintero que conozco donde yo trabajo él viene a traer unos paneles paneles de aglomerado para poner muestras de azulejo ¿vale? y un día en la fábrica le dije oye, mira tío ¿te importaría venir un día a mi casa? ¿tomarme unas medidas para unas puertas y un dormitorio? ya que va tío ya coño mi faena tío ¿cuándo tío? ¿cuándo? ¿cuándo quedamos? digo, mira cuando tú estás por vía real me llamas por cierto voy a hacer lo que os he dicho ¿vale? que es dejar la carga aquí es que no creo que no me dejan dormir porque no la primera vez que me pasa que como es ah, pues sí que me deja aquí bueno, de todas formas os voy a hacer lo que lo que me tocaba hacer antes que es meterlo aquí desenganchar ¿vale? salíamos de aquí y nos metíamos en este de aquí al lado esto lo sé porque me ha tocado hacerlo varias veces ¿vale? o sea que aquí sí que puedo pues bueno, voy a ya que estoy voy a engancharlo vale y vamos a descansar por cierto es un viaje de estos que mucho corre prisa ¿vale? no puedo cagarla de hecho me quedan ahora mismo para entregar 10 horas y 49 minutos lo cual me va a venir extremadamente justo porque tengo 7 minutos de margen antes de descansar y 13 horas para entregar así que voy a meterle caña al camión para intentar ganar esos 20 minutitos o un poquito más extra ¿vale? pues bueno, por eso yo le dije al camionero al camionero al carpintero oye tío vete un día tal y cual es mi trabajo yo hago mi trabajo porque soy muy carpintero de charachero vete a la mierda pues bueno vine un día a mi casa me tomo medidas de las puertas que me tenía que cambiar me tomo medidas del cuarto de lo que yo quería además un día me llamó y me dijo oye tío vente aquí y entre los dos o sea tú me dices cómo quieres los muebles y yo pues te lo hago en plan puertas correderas puertas abatibles puertas no sé qué puertas no sé cuantos lo de siempre ¿no? bueno básicamente yo me diseñaba los muebles los muebles del dormitorio quedé con él le dije bueno pues mira que los muebles así así esto así esto así esto así no sé qué ah pues muy bien ya te pasa el presupuesto a los tres días estoy hablando de hace un mes ¿vale? no un mes y medio estamos ya a mitad de julio fue a principios de junio me dijo bueno el presupuesto es este yo dije adelante pero dame un poco de tiempo porque tiene que venir el albañil a hacerme una obra o sea hacerme un poco de reforma y cuando acabe el albañil pues yo te llamo y te digo oye pues mira ya acabo el albañil ya puedes venir a mi casa y hacer lo que tienes que hacer ah pues mira muy bien así me vendrá bien a mi también para preparar no sé qué no sé cuántos tú me avisas yo te pido el material y en cuanto quedemos los dos lo hacemos yo de puta madre total insisto al principio es de junio estamos a 24 de julio pues bueno hace dos semanas le llamé por teléfono o sea le envía un whatsapp le dije mira tío la obra se ha alargado un poco pero si quieres ves pidiendo ya el material porque a los a los obreros le queda literalmente un día o dos creo que me contestó con un audio en plan ahora mismo estoy un poco liado te llamo luego no me ha vuelto a llamar llevo como una semana y pico no 10 días más o menos llamándole por teléfono no me coge el teléfono enviándole whatsapps ni siquiera me los lee no puedo más no voy a volver a llamarle imagino que imagino lo voy a ver seguro porque seguramente vaya a la fábrica a hacer algo y por favor hermoso reza para que no te vea porque créeme que no te vas a acordar de mi y de los muebles que no me vas a montar ni de las puertas que me vas a poner que insisto son tres putas puertas de unos muebles que vienen ya semi montados que no tienes que irte al amazonas a cortar a cortar la madera y los coches no frenes que no te tienes que montar cortar las puertas a mano que te vienen cortadas que tú lo único que ganas es en mano de obra desgraciado si es una mañana de trabajo lo que te estoy dando subnormal lo que más me jode de todo de todo esto es que el chico que me estaba haciendo la reforma que el chaval sabe hacer de todo vale no es especialista de nada pero sabe hacer de todo me dijo oye que si quieres te pongo yo las puertas y yo le dije por favor soy un hombre de palabra le he dicho al carpintero que las puertas me las pone él que los muebles me los va a montar él como voy yo a faltar a mi palabra como voy yo a faltar a mi palabra dándole largas al carpintero cuando seguramente seguramente el chico este que me está haciendo la reforma me lo va a hacer más barato creedme me lo va a hacer más barato porque primero él compra el material es verdad que lo compra en grandes almacenes pero él tiene tarjeta de descuento de no voy a decir el lugar para no hacer publicidad pero no es insisto no es Leroy Merrin es otro almacén grandísimo de materiales de construcción y a él lo que es el material le sale a precio de saldo quiero decir precio de fábrica quiero decir que si la puerta en la tienda vale 80 euros él seguramente la saque por 60 pues bueno muy a mi pesar un año más y este va a ser ya el segundo me va a tocar dormir en el zulo en verano me va a tocar hacer lo que hice el año pasado porque no me va más esto no tengo la reductora puesta ¿no? me va a tocar dormir en el zulo me va a tocar hacerlo el año pasado por la noche ponerme el ventilador enfocándome a mí para no morirme de calor por la mañana cuando me levante enfocarlo a la puerta para que la a la habitación respire ¿cómo haces esto? os preguntaré a ver la gente que no ha visto mi casa no sabe de lo que estoy hablando bueno la habitación donde yo duermo es una habitación que está justo al fondo de la casa y no tiene ningún tipo de ventana ningún tipo de ventilación en invierno se agradece porque en invierno yo duermo en calzoncillos encima de la cama y no paso frío a lo mejor me pongo una sabanita algún día y es plan y vamos a poner una sabanita porque lo mismo refresca igual en la calle estamos a dos bajo cero pero ahí no pasa el frío a ver un segundo ahí eh apurando un poco la velocidad para ganar un poco de tiempo básicamente estoy haciendo pero en verano si duermo solo vale pero puede ser que por alguna circunstancia ajena a mí alguna mujer se engañe y decida venir a mi casa me entendéis se suda muchísimo creedme muchísimo y los días que hace mucho calor aunque esté solo se suda muchísimo y como no tiene ventilación cuanto más sudas más sudas y sudan más y sudan más y no parar de sudar y sudan más y sudas más por eso yo pongo un ventilador por la mañana o sea por la noche para dormir y como sudo mucho lo programo pues una hora más o menos 60 minutos para que para que me refresque mientras yo cojo sueño y cuando me levanto lo pongo en desde la cama hacia la puerta hijo de la grandísima puta madre que te parió las putas vacas que llevas puestas hijo de puta ojalá tu mujer se las folle tu vecino desgraciado que no sabemos conducir yo soy así en la realidad no os penséis vosotros que no yo conduciendo soy muy agresivo pues eso que os decía yo cuando me levanto por las mañanas en verano en invierno no porque quieras que no no sudas y quieras que no pues tampoco simplemente con un poco de ventilación que le dé al pasillo y eso pues la habitación se medio ventila si hay una noche que tiene una noche de lujuria pedir y huela pedo que te cagas pues oye saco ventilador pues yo pongo ventilador pongo ventilador desde la cama hacia la puerta lo programo una horita y media más o menos y me voy y eso es la única ventilación que tiene la habitación es muy cutre lo sé es lo único que puedo hacer yo este año pensaba que en verano dormiría la habitación que me ha arreglado arriba que tiene ventilación y ventana pero el chico este que me está haciendo la reforma me dijo yo te puedo subir la cama y luego me dijo lo siento no he podido no tengo las herramientas suficientes como para subírtelo despiezado totalmente el canapé eso cualquier carpintero otro puede hacer y yo claro yo pensé van el chaval este y le dije pues mira ahora lo llego en el carpintero y que me lo suba él y punto pues al final obviamente el carpintero no ha venido la cama la voy a tener aquí todo el verano y luego cuando venga el chico este a hacerme la galería que ya va a ser después del verano cuando venga a hacerme la galería 549 y va a venir muy justo el gasoil cuando venga el chico este a hacerme la galería un segundo él le diría que me suba a la cama por la galería y ya está y me pondré la habitación arriba y punto pero es que me da mucha rabia porque de verdad el tema de amiguismos mira que lo hago de buena fe de verdad y además porque yo sé que vamos que si yo tuviera una empresa o tuviera algo y un amigo me dice oye hazme esto yo me esforzaría para hacérselo bien porque coño primero es mi amigo y segundo es mi trabajo en ese orden insisto primero es mi amigo segundo es mi trabajo entonces yo no sé si es que tengo mala suerte o qué pero que no hay manera de que vengan a hacerme las cosas persona que yo conozco que digo que ven a hacerme esto persona que me da largas hasta que al final me aburre y ya se ha acabado o sea yo he llegado a un punto ya en el que ya no puedo más en el que ya me voy a centrar en hablar con el chico este que me está haciendo la reforma que insisto se va a hacer de todo y ya cuando eh a ver voy a frenar un pelín ahí estamos y ya cuando tenga lo gordo hecho pues ya serán cuatro pijaitas y ya pues que pueda hacerla yo perfectamente y bueno pues eso básicamente estoy hasta los cojones de hostia puta no pasa nada era 60 no me da cuenta de la señal es por aquí verdad que no me puedo engañar que tengo como cuatro horas de tengo como cuatro horas de margen y aparte dormir no voy a poder dormir de hecho ahora cuando cuando tenga un poco de tiempo miraré a ver si he conseguido ganar un poco de tiempo al dormir porque tenía como siete minutos de ventaja por eso que estoy muy enfadado ya no puedo más de verdad o sea el tema de amiguismos que yo insisto a ver que joder que lo hago de buena fe creo yo yo que sé yo creo que todo el mundo si tuviera un amigo que yo que sé es carpintero carpintero profesional que tiene su empresa oye pues tirarte tu amigo que insisto yo creo que él se esforzaría en hacer las cosas bien porque es tu amigo o sea no va a quedar mal con ya no con un cliente que es su deber sino coño con un amigo vale yo que sé yo que a lo mejor tengo una manera de ver las cosas diferentes puede ser pero yo que sé se senta otra vez venga y pues eso ahora cuando pase el verano llamaré al chico este le diré oye mira ven y aparte de lo que quedamos tú y yo que era el tema de galería y el tema de terrao pues me vas a montar tú las puertas y tú me vas a subir la tú me vas a subir la cama arriba cobra lo que tenga que cobrar porque el chaval todo lo que es fuera de o sea todo lo que es tema de vaciar la habitación y llevar al ecoparque eso lo hace por horas vale pero a ver que me puede costar vaciar esto dos horas pues te cobro a 20 euros la hora 40 euros que me puedes tardar montar desmontar y subirte la la cama dos horas te cobro tres yo encantado 60 euros puedo subir encantadísimo creedme encantadísimo pues pues eso que estoy muy muy mosqueado joder es que estoy teniendo mala suerte en todo o sea los albañiles para que para que me arreglaran la pared de fuera que tenía a a canto vivo que para que la lucieran con con cemento me tiré casi un año detrás de ellos eran amigos o sea la empresa de un amigo mío pues me tiré casi un año detrás el pintor fue el dentro de todos el más el más legal porque le dije vente un día a mi casa me mira la fachada me mira lo que me puede costar me manda el presupuesto y hablamos vale me mando el presupuesto le dije adelante me dijo hasta dentro de tres meses no voy a poder yo le dije correcto a los tres meses me llamó me llamó el ojo me llamó el oye como tiene lo de la pared le dije cuando quieras pues vamos a hablar con el albañil y en cuanto quedemos los dos vamos y con un permiso de obras lo haces todo digo gracias y es colega vale el pintor es amigo también a ver amigo es conocido más que amigo conocido el electricista sí que me costó un poco más convencero porque el electricista sí que es muy amigo mío y él sí que vino más en plan amigo que electricista vale y es verdad que la instalación que me hizo prácticamente me la medio regalo pero también es verdad que venía cuando tenía un rato libre y cuando ese rato libre coincidía que yo estuviera en casa básicamente venía mejor un viernes por la mañana dos horitas me hacía un par de cositas y se iba venía el martes siguiente una horita me hacía una cosita más y se iba vamos que se tiró su tiempo pero medio me la regalo así que por ahí contento 420 420 creo que estoy haciendo el suficiente ahorro de combustible como para llegar bien 6 horas con 44 6 horas con 38 no he adelantado nada así que voy a darle un pelín más de caña 84 a ver si así consigo ganar aunque sea 5 o 10 minutos para ir un poco más más desfogado de tiempo porque es que voy muy apurado he hecho la parada muy mal tiene que haber aguantado un poquito pero lo que pasa es que creo que el siguiente descanso yo no llegaba he planeado mal el viaje desde el principio y eso se ha notado 398 398 397 es que el gasoil me va a llegar justísimo que a ver el gasoil puedo parar de hecho creo que me voy a creo que va a tener un accidente voy a marcarme venga juego tú puedes voy a marcarme esta gasolinera voy a marcarme esta gasolinera voy a marcarme esta gasolinera y así es que me cago en la puta los caminos de los cojones pues tú no pasas y así parar a ponerle gasoil porque me va a venir como muy justo también lo planto un 85 voy a plantar un 84 82 no creo que 84 es el límite para que no me denuncien creo aunque me han denunciado por tonto porque no me he fijado que había una señal de 60 y por cierto creo que este es el primer vídeo que vais a ver con mi mando nuevo no os lo puedo enseñar porque no he puesto la cámara pero bueno creo que en el episodio 20 de Hollow Knight os lo enseño y lo estreno con el primer capítulo del DLC de Batman Arkham Origins que de hecho el DLC lo jugué porque me compré el mando nuevo y digo a ver que tal va con el mando nuevo seguía fallando pero bueno es un mando que me compré el sábado hoy es lunes me compré el sábado en Media Mar de hecho me sorprendió porque vi el mando y le pregunto a Mike y digo tía digo este mando es de Xbox One y vale 25 pavos me dijo no es un mando clon de Xbox One marca PDP y va de puta madre porque es el mismo mando que tenemos nosotros aquí para tener la Xbox One conectada y el ordenador para que jueguen los chiquillos durante meses y el mando no nos ha dado ni un problema digo pues ya me has convencido no hace falta que me digas nada más porque otra cosa no pero ella comisión por vender mandos y juegos no se lleva ella tiene su salario fijo es la jefa de la sección y si ella me dice que esto es bueno yo me lo creo porque hasta ahora todo lo que me ha aconsejado es bueno de hecho el monitor que tengo fui a decir oye tía se me ha jodido un monitor que monitor me aconseja porque he visto este y este me muera me dijo no te lo compres este llévate este que son como 100€ más barato y básicamente es lo mismo efectivamente ese que tengo ahora de hecho creo que a ver este es de 24 pulgadas puede ser no lo sé exactamente pero creo que era un pelín más grande que el que yo me quería comprar con la única diferencia que el que yo me quería comprar tenía la etiqueta un gamer y este no pero tenía la misma resolución o sea 1080 no lo tenía ni 4k en la misma resolución pero y además no es mala marca que es marca Asus el que tengo pero tenía la etiqueta gamer es verdad que la pantalla no es plana como esta era semi curva con un pelín de curvita en los lados y tal pero coño es que eran como 100€ más más caro y oye con este monitor estoy súper contento no os lo voy a negar estoy súper contento y como eso muchas cosas por ejemplo el mando de la 360 que apenas la conocía entonces a Maite que de hecho no era ni la jefa de secciones ella estaba trabajando en una sección de videojuegos y había hablado con ella una vez en plan oye me puedes mirar a mis tenis esto no sé qué oye hablar y eso pues tienes no la confianza que tenemos ahora ni la amistad que tenemos ahora pero sí que teníamos pues yo que sé te veías hola buenos días buenos días que vienes a comprar un juego sí y todo vergonzoso sí vengo a comprar un pido juego pues el mando de la 360 me dijo oye mira te aconsejo que te gastes 5 euros más en un mando oficial de equipos 360 en vez del Logitech porque los mandos de equipos One de PC con cable han salido todos muy buenos ahí lo tenéis lo tengo como casi 10 años el 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 mando y este es que es jodidamente igual o sea es que tiene hasta la puñetera marca de Xbox el botoncito central de Xbox One es que lo tiene igualito que el de Xbox One mismo sitio mismo tono mismo color misma textura que por cierto se maneja de puta madre el tema de conducir se nota un montón la flexibilidad que tienen los los gatillos traseros para para conducir joder acelerar no se nota porque coño es un camión y esto no se nota pero frenar como que freno súper suave como que yo controlo la frenada no como antes que pegaba frenazos ahora como que la frenada más o menos la controlo a ver no la controlo todo porque a veces me paso y como que me como la curva pero que por norma frenada como que suelo frenar bien no se si me explico ahora por ejemplo he frenado y no he pegado ni el tironcico que suele pegar del frenazo de hecho el mando de Xbox One está preparadísimo el oficial para juegos de conducción o sea uno de los pilares más fuertes que tiene la marca Xbox es Forza y el mando está preparado muchísimo para juegos de conducción de hecho el el mando de Xbox One que tengo yo el oficial para la Xbox One los gatillos se nota que tienen como una semi resistencia al apretar el gatillo que va de puta madre para conducir este no la tiene este es como más flexible más suavecito pero se nota un montón o sea os puedo asegurar que de este al de 360 se nota un puto huevo vale uy 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 que me como por mirar el creo que estoy ahorrando un poco de combustible por mirar el combustible casi me como la entrada al puente pues va a tener emoción la puta llegada porque a la tontería a la no veo si se desdobla no veo si se desdobla vale a la tontería si me engaño en 10 minutos no llego se me quedan 4 horas y 11 minutos 4 horas y le he ganado ahí unos unos minutillos le he ganado hemos empezado con 7 ya llevamos 20 de combustible podría incluso no parar porque llevo como 2 kilómetros de ventaja de combustible y normalmente en la ciudad suele haber gasolinera pero para no arriesgarme vamos a parar donde tenemos le damos un poco más de emoción vamos a ver si podemos darle emoción no podemos darle emoción porque no hay más gasolineras si hubiera una gasolinera por aquí 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 si hubiera una gasolinera aquí la marcaba pero bueno no hay más gasolineras a ver una cosa es darle emoción y otra cosa es hacerle gilipollas y no estoy como para hacerle gilipollas que ya he hecho unas cuantas entregas por mi cuenta sin grabar bastante mal así que no voy a volver a cagarla de hecho me ha sorprendido que me dieran una carga de largo recorrido después de cagarla tantas veces como la he cagado cagarla quiero decir de no hacer un trabajo excelente hacer trabajos aceptables hacer trabajos buenos a ver esta que está más adelante ya me salta la gasolinera con la suerte que tengo no está aquí realmente vale pues me ha sorprendido que me hayan dado un trabajo de tanta distancia y y de carga pesada que a lo mejor al ser DLC digamos que como que no tienen tan en cuenta tu tu trayectoria como conductor y es como que te resetea que puede ser ojo creo que las últimas antes de tener el DLC sí que es verdad que las últimas mercancías que me llevaba como que eran muy cortas como que me había cagado ya unas cuantas veces en cuanto a daños del viaje del vehículo y todo eso pero bueno 3,47 4,5 llevamos esos 20 esos 20 minutillos solo llevamos esos 20 minutillos de ventaja que oye emoción le damos al viaje por lo menos que te ha dicho que no tiene emoción Eurotrux Simulator como me engañe una curva la he cagado y ya no llego de hecho imagino que no son muy estrictos en el sentido de que digamos si me quedan 4 horas ahora mismo para descansar me van a dar un poco de margen plan 4 horas y 20 minutillos porque imagino yo también que en la ciudad en la que vamos voy a tener sitio para dormir si no no pasa nada porque voy a conducir sin carga por aquí no no pasa nada porque voy a conducir sin carga pero ni 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 es como suelo frenar o sea como frenará mucho más suave como que mantiene no sé este mando es una puta maravilla estoy súper contento la verdad el único fallo es que es negro el mando porque yo reconojo que soy muy tonto y yo no sé como la gente me habla pero me estaba ella diciendo vaya pues este mando lo primero que se me ocurre decir pero delante de la gente había ahí como dos personas esperando a que atendieran digo no tienen un mando rosa y empezó y empezó a reírse la pobre y es que soy muy tonto yo lo reconozco que yo a ver la confianza es de asco vale y aquella empezó a ver cara risa la gente me miraba como raro pero bueno me ha salido de dentro o sea en plan rosa no lo tienes además con la voz que pongo ya veces de top y en rosa no lo tienes mierda aquella venga la risa la gente mirándonos ahí señor pues soy muy contento con el mando la verdad y no a ver lo de rosa lo dije de coña pero sí que creo que lo tenía en negro que es el que tengo y en con un así medio camuflaje rollo no sé rollo guerrero o algo así una cosa muy rara digo también lo negro si hubiera tenido un blanco o un color diferente me hubiera comprado pero entre el negro y el camuflaje prefería el negro no lo voy a negar no lo voy a negar la evidencia pues tengo como 1600 litros de o sea para 1600 kilómetros de de gasoil y ah bueno claro es que antes he hecho vale 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 es que antes de grabar había hecho un viaje un fin de semana en plan por mi cuenta y no había llenado el depósito por eso por eso me extraña digo me extraña que el que no me ture el depósito entero para un viaje así cuando yo he hecho viajes de casi 100.000 euros y no he tenido que no he tenido que llenar el gasoil claro es que había hecho un viaje antes vale ya está claro ya está claro mira Trescina que bonito que es ves de aquí su teléfono de SOS mierda me das cuenta tarde que estábamos en medio de un pueblo por segunda denuncia es igual ya puestos es que no llegamos he hecho policía que llego muy tarde que si no me duermo y luego me denuncio te puedo dormir 2 horas 38 pues miramos perdido 12 minutos a la tontería así que me parece que apretemos no sé dónde he perdido el tiempo este yo en la gasolinera puede ser puede ser que en la gasolinera no poniendo gasoil sino el tiempo que tarda frenando y volviendo a acelerar vamos a ir a mitad más o menos no te aceleres camión esto debería regularlo el juego tirando de freno motor que vale que entiendo que tengo una carga de 40 toneladas pero coño es un videojuego vale no lo he puesto en simulación 100% por algo y aquí el freno motor creo yo que debería actuar que a lo mejor hay una tecla que no lo sé que hace que el freno motor actúe con el crucero puede ser mi coche por ejemplo hostia que es una puta rotonda mi coche por ejemplo si que utiliza freno motor cuando yo le marco 90 por ejemplo y va a cuesta abajo tú notas como el coche tira de freno motor y cuando es cuesta arriba notas que el coche acelera o sea que automáticamente me regula la velocidad pues menuda rotonda sabes ni marca ni polla insisto esto debería estar regulado por el freno motor porque si uno acelera como que si uno acelera como que no me sube la velocidad pero le pongo el freno motor y ya me la subirá fijaos o sea le pongo el crucero que lo tengo puesto ahora ah pues no ahora que es cuesta abajo me mantiene la velocidad no lo entiendo la verdad porque ahora claramente es cuesta abajo y no me está acelerando pues no lo sé es igual pues bueno que estoy muy contento con el mando oye de hecho lo probé con Batman Arkham Origins seguía fallándome pero no sé lo único que no me gusta son los botones los gatillos superiores RB RB LB o R1 L1 dependiendo del mando porque están como muy integrados al mando y así como por ejemplo el mando de Play 4 o el de Xbox One que aquí sí que se diferencian un poquitín que el de Xbox One el original sí que sale un pelín y aquí está como muy a ras del mando vamos que tengo el dedo encima del tengo el dedo encima del del gatillo o del botón y es que ni lo noto que lo tengo encima es super cómodo tiene un recorrido muy cortito porque a ver R1 y L1 son botones de acción son botones de click no son botones de recorrido pero no sé es super extraño ¿veis? aquí porque lo utilizo solo para los intermitentes pero para juegos que los utilizo para hacer acciones por ejemplo Batman utilizo el RB para para la batgarra esta o para el gancho sí que es verdad que lo noto un poco raro la sensación de buscarlo con el dedo sin mirarlo y no notarlo pues menuda curva hermoso no descarto darme un guantazo con el remolque fíjate lo que te digo ¿dónde está enganchado? no me jodas no me guardes ahora ay dios ¿dónde está enganchado? no me lo puedo creer pues aquí se acaba el viaje compañeros voy a intentar hacer un cargado justo antes de este ay dios 4853 es que este es el de ahora ¿verdad? sí voy a tirar voy a tirar de aquí ya me sabe mal pero es que la curva me la veía venir fatal pues esto me acaba de contestar mi hermano a lo del remolque que pregunté en su día luego luego le contesto esto me hará perder tiempo 3 horas con 4 a ver 3 horas tengo 6 minutos o sea que ya tardo en acelerar cachis en los chinches de China es que esa curva es muy de hecho es una curva muy parecida a la que te ponen con una de las cargas especiales que te una de las cargas especiales que te que te hacen ir a Austria me parece que es un remolque como súper largo con una carga que sale por los laterales un montón y es una curva súper cerrada que se te engancha en el guardarraíl si no la tomas perfecta pues esto es lo mismo 80 un poquito menos 75 no te aceleres camión aquí hay un 50 antes me han denunciado porque ahora no me van a denunciar antes me había denunciado ahora no que también por 20 metros de por 20 metros de de pueblo me habéis denunciado cabrones emoción emoción ahora que si si no llego no pasa nada o sea dejo el vídeo y punto y lo veis tal cual que ya he hecho demasiados intentos entre las reformas del vecino con el puto martillo eléctrico y hostias putas he grabado o he intentado grabar esto como cuatro veces la verdad es que no pero para darle un poco de para llorar un poco en el vídeo que no he llorado así que llorado al principio ay con la reforma capa chao con la reforma capa chao capa chao con la reforma capa chao puta reforma la madre que los parió queja altura me he caído porque era la policía y no me ha denunciado iba como a 77 y no me ha denunciado así que bien queja altura de verdad o sea es que es desesperante ya que tomas la broma ya porque es que no es que no hay otra forma de tomárselo esto no vas a salir no hijo de puta que le pasa a la gente en las rotondas en el DLC tanto en Italia como en Francia que son los dos últimos DLCs que salieron la gente como que pasa de las rotondas olímpicamente o sea te dan hostias porque si no respetan el CEDA o algo no se vamos a intentar acelerar un poco a ver si ganamos un poco de tiempo 2 con 4 2 contra bueno lo hemos ganado ahí un par de minutos a José la curva esa me da un miedo esa curva me da un miedo no os podéis ni imaginar es que voy a intentar tomarla es que claro es que antes tenía como 20 minutos ah no he perdido tiempo tengo como 20 minutos de margen que ahora no tengo de hecho voy a acelerar un poco más 75 no me frenes camión no me frenes camión vale a ver si consigo tomarla bien ahora es que encima la ruta creo que la he marcado yo o sea no es la ruta que me ha dado el juego por por el viaje sino es la que he hecho yo porque quería ir por el sur o sea por el por la parte coño no me sale iba a decir sureste de de Francia vamos quería ir por toda esta parte de aquí si realmente es el sureste de Francia pues pues vamos a ver como como me sale la verdad es que seguramente tenía que haber ido por donde me ha enviado el juego porque el juego está preparado para no quedarse en gancho en carreteras como he hecho yo casi se nos chinches de China ojo ojo eh ojo que viene otra vez ojo que viene curva otra vez ojo que viene curva pero no te quedes ay dios es que no sé por qué el camión como que me va a trompico si te lleva la señal me da igual ahí estamos joder que puto amo soy por favor que puto amo soy aquí estoy perdiendo un montón de tiempo madre mía donde me metió es que yo pensaba digo será más divertido para que por aquí puedo pasar de puta madre que cojones será más divertido que la carretera más estrecha soy imbécil y posiblemente la cague por imbécil venga que tú puedes madre mía o se lo se lo se queda 1 hora y 14 creo que aquí he perdido un montón de tiempo 1 hora y 16 he perdido un montonazo de tiempo aquí justo justo me va a venir hostia puta emoción en el ultra simulito hostia no tío más curvas cerradas no por favor más curvas cerradas no tú acelera y tira para adelante si tienes aquí dientes da igual o sea no mires atrás como dice la canción no mires atrás aprieta los dientes y tira para adelante venga 1 hora y 2 es que no voy a llegar es que me van a denunciar porque luego dentro del pueblo voy a perder tiempo también luego dentro del pueblo voy a perder tiempo seguramente 57 52 5 minutos de margen que tengo madre mía pues me salto semáforo en rojo no me lo pienso semáforo en rojo que vea semáforo en rojo que me salto 45 45 45 ostia otra curva no es de rotonda 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 digo otra curva cerrada no por favor ostia no me puedo saltar la rotonda meterme por el carril de la izquierda es que me metía por el carril de la izquierda yo que no me lo pienso no te pares no te pares no te pares no te pares compañero que nos queda media horita aguanta aguanta despierto tómate un redbull toma tu redbull venga amigo como se llama este la fórmula 1 el calvo este vamos magic vamos magic ui 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 saca la chistera saca la chistera magic que asco me da tío le cogí manía a Alonso por culpa suya sabe que tampoco que me caiga muy bien Fernando Alonso pero es que le cogí asco por culpa del tío este que parecía que fuera un tío es que todo lo que hacía lo hacía bien y el resto lo hacía mal en plan Fernando Alonso ha atropeado un tío se ha puesto en medio culpa del tío bueno no ha pasado pero vamos para que me entendáis la tontería toma punto de entrar en pueblo vamos a ver vamos a ver vamos a ver tensión eh ojo 12 minutos no me puedo cansar en 12 minutos seguro que aquí aquí ya he venido antes me parece y más o menos 9 minutos no pero no no aguántame no me seas niñato que te queda nada ay dios que me quedo enganchado con los cables tengo un arte para darle a usted a los cables de los cascos que me hago un montón de daño siempre en la oreja no 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 ay dios no 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 me jodas juego perdón 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 ya te voy a diferenciar ahí porque es que creo que el tío cuando está muy cansado como que no reacciona bien eh buena sensación que acabo de tener yo ahora vale esta no no pero tío no me pongas el mensaje ahora aquí cabrón que no veo bien el gps por aquí hostia la putada es que la putada es que ahí no puedo dormir porque el garaje se tengo que comprarlo para poder dormir no 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 venga ábrete creo que le he echado daño a la carga bueno joder he llegado por cierto con cuanto tiempo ya está pues tengo prisa lo siento que me ha dado excelente bien hora de gran transportación creo que me han dado un logro por llegar super cansado es que a ver era super justo el tiempo no podía volver a descansar porque como que perdía como que perdía la carga pero bueno contento copón ahora lo que voy a hacer va a ser buscar un sitio para dormir por mi cuenta y ya dejar el vídeo despedirme del vídeo despedirme de vosotros uy me han trastado un mijo de la alegría me he dicho esto te imaginas no puedo vivir me tiro al mar puedo tirarme al mar no puedo si no estuviera esa valla oye me tiraba al mar que lo sepáis si esa valla no está y me tiro al mar no puedo vas tengo mucho sueño me caigo al mar vale voy a ponerme como objetivo a gusto para dormir si le da la gana de cargar a esto no creo que llegue seguramente me denuncien pero bueno esto es algo que yo ya os dije que me molaría que arreglaran el neurotrack simulator futuros y es el tema de bajar del camión y irte por tu cuenta a descansar o bien o bien poder decir paro aquí descanso aquí voy con mi gabina por ejemplo puedo descansar donde me dé la gana que por algo tengo una puta litera de hecho no lo he probado pero creo que no puedo descansar sin los en sitios específicos porque yo aquí no puedo parar ¿no? no tenía que probarlo me deja pasar me deja pasar o no es que me cagula es que esto reventaba ahora que me te de carril hijo de puta ahora que me te de carril pues bueno vamos a descansar donde podamos si no me denuncian antes claro que entra dentro de las posibilidades que me denuncien porque yo realmente no recuerdo si te quedabas dormido en plan que se te cerraban los ojos o te denunciaban y se te paraba el camión o algo así porque oye si el camión se para y yo descanso me da igual parar aquí venga que tú puedes por cierto no sé si lo he hecho en algún vídeo o no he visto un montón de vías de trenes pero trenes creo que he visto uno en todas las horas que llevo de juego es que coño voy con un voy con la gavina en la gavina tengo una puta litera no me joda el juego o sea podría descansar en cualquier lado pero bueno no le apetece al juego dejarme dormir pues nada que no le dé por dormirse en mitad del puente y ya está el camión este corre el hijo de puta lo que me ha faltado para darme contra ellos pues bueno voy a llegar al parecer no veo nada no veo nada no veo nada pues eso al final voy a llegar fíjate tú tanta preocupación tanta preocupación para qué para nada espérate un segundo vale aquí detrás y aquí delante he aparcado pues bueno gente aquí despido el vídeo un poquito mis mierdas 100% con con de nuevo el tema de la reforma y bueno un poquito hablando del mando luego así que nada gente muchísimas gracias por ver el vídeo como siempre os digo sed felices un aviso y hasta luego el vídeo un aviso un aviso y hasta un aviso